Tip aquí, para todos. Un verdadero líder no delega su trabajo. Él va en cabeza, el primero, y se rodea no de seguidores, sino de otros líderes. Porque sabe que así es como se juega bien en equipo. Así es como se puede alcanzar la élite, lo mejor de lo mejor. Rodeándote de otros líderes y colaborando todos con un mismo objetivo. El líder que se queda en la posición de líder y desde lejos va viendo como los que manda hacen el trabajo. Ese no es un líder, ese es un papanata. Ese es un líder por momentos. Porque el día que se cruce con un verdadero líder de verdad, de los que ponen el trabajo, de los que no temen a nada y van primero en cabeza, se le acabó el cuento, se le acabó el chollo. Porque ya tiene la posición y mando. Y yo no hago nada. Eso un verdadero líder no lo hace. Un líder con inteligencia no lo hace. Porque eso de delegar lo que hace es debilitar tu posición. Te debilitas. Y cuando te debilites, otro que se esté fortaleciendo va a llegar por detrás y te va a dar la patada en el culo. Rápido. Eso funciona así. Aunque seamos personas, aún conservamos el animal que llevamos dentro. Lo controlamos con este. Pero de vez en cuando sale. Y en esto de la jerarquía, sale. Quieras o no quieras. Por lo que si eres un líder y te gusta relajarte, ponte las pilas, amigo. El que se relaja, pierde. Aquí hay que ser una puta bestia y tirar para adelante con todo. Y no dejar que los demás vayan primero porque yo ya mando y mando a los demás. Tú tienes que poner el trabajo. Tú primero. Antes que los demás. Y predicar con tu ejemplo. Vamos, mi guerrero, jebolestral. A iluminar el mundo. A iluminar a las personas. A trabajar porque comprendan cómo funcionamos. Gracias. 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 Gracias.